Mi madre se suicidó cuando yo era un niño Éramos presa de la esclavitud Mi abuela vendió a mi madre con mi padre Hivo mucha disolución, mucha violencia Hivo mucho desorden familiar Y un día mi madre tomó la fatal decisión De quitarse la existencia Quedamos huérfanos, sufrí de mucha depresión Mi vida era un laberinto Una de mis hermanas quedó de recién nacida 15 días Se debatía entre la vida y la muerte Y otra hermana de dos años murió de tristeza Cuando yo no estaba mamá Mi hermano como ya no tenía quien lo cuidara En la orfandad Puso sus dedos en una máquina industrial Se había ido la energía y cuando volvió la energía Le quita tres dedos de cada mano Entramos en la orfandad En la pobreza Mi padre salió de la cárcel Y fui al orfanatorio Ahí conocí muchas cosas Como el homosexualismo El afeminamiento, el narcisismo El echarse con varones Era el acoso Terrible en el orferinato Donde estábamos como 500 huérfanos Yo mojaba la cama hasta los 14 años Traumado Ahora sé que se llama burling o bullying Pero era objeto de burlas Yo hacía muchos rezos Para calmar mi alma Tranquilizar mi alma Y poder huir de las depresiones Poder huir de la soledad Y poder huir de ese adentramiento De esa concentración Que vivía Muy dentro de mí Pero eso no me ayudaba Al borde de la desesperación Salí del orfanatorio Me fui a las calles Me refugié en las drogas Me esclaba drogas En aquel entonces Y estaba hundido en los vicios Estaba terrible tocando El fondo del barranco El fondo del pozo De la desesperación No hallaba salida A mi soledad A las depresiones A la pobreza Aquellos pensamientos Que tenía en mi mente Estaba allí cuando llegó la vida Llegó Cristo Jesús A mi corazón Y conocí la libertad Conocí la vida abundante Conocí la vida eterna Y conocí la gloriosa salvación Y le dije al Señor Yo que no merecía Tener una esposa decente Yo que estaba en la prostitución En el mundo de las drogas Pero ahora Que me has encontrado Si me das familia Yo quiero que esa familia Te cante Yo quiero que esa familia Te sirva Yo quiero que esa familia No sea para mí Sino sea para ti Volvimos a la vida Él nos dio la libertad Él nos dio Su gloriosa salvación Yo no sé Estás pasando Problemas más graves Que estos Pero esta noche La vida está aquí El Padre está aquí Yo regresé Como un pródigo Nauseabundo Y hediondo Y Él me salvó Me cambió Me dio vida Me ha dado la bendición De tener una familia Que alaba Y adora Al Dios del cielo Si tú quieres esta noche Entregar tu corazón A Jesús Puedes hacer esta oración Que yo hice Hace años En una calle Y llegó la vida A mi corazón Regresé a casa Regresé al pastor De mi corazón Yo te ruego Si tienes Necesidad de Dios A ti te invitaron Para venir a esta reunión Te estás encontrando Con la vida Es Cristo Jesús El que está aquí Para ayudarte Inclina tu rostro Repite conmigo Esta oración Que yo hice De corazón Y tu vida Va a cambiar Vas a ser New Yo no sé Qué quiere decir York Pero vas a ser Nuevo Nueva criatura Vas a tener Vida abundante Se va a ir La soledad Se va a ir La depresión Se va a ir La orfandad Se va a ir La pobreza Se va a ir El trauma Se va a ir El laberinto Y vas a encontrar El propósito Por el cual Estás aquí En esta tierra Yo quiero orar Por ti Si tú me permites Repite esta oración Conmigo Y di Padre celestial Te pido perdón Por todos mis pecados Lava mi corazón Con la sangre De Jesús Reconcíliame Acéptame Dame la vida eterna Porque vuelvo a casa Y yo te recibo Como mi Señor Mi Salvador Personal Y yo me reconcilio Contigo Y te doy Gracias Por entrar A mi corazón Te doy Gracias Por apuntar Mi nombre En el libro De la vida Y te doy Gracias Por darme Vida eterna En Cristo Jesús Alguien ha hecho Esta oración Levante su mano Ahí donde está Levante su mano Ahí donde está Usted se ha reconciliado Con el Señor Un niño Una niña Levanta tu mano Levanta tu mano Dale gracias a Dios Tienes la vida Tienes la paternidad Tienes el poder Tienes un nombre nuevo Te bendecimos En el nombre de Jesús Se sano De la soledad Se sano De la depresión En el nombre De Jesús Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Levanten sus manos Al cielo esta noche A donde quiera Que el Señor Nos lleva Y nos abre puertas Ahora entendemos Nosotros no vamos A ofrecer conciertos Ni amenizar Fiestas Ni hacer ningún show Nosotros vamos Porque somos el fruto De muchas promesas Que Dios le dio A nuestros padres Llevamos un mensaje Y parte de ese mensaje Es Una decisión Puede cambiar El destino De una generación Si Dios lo hizo Con nuestros padres Con mi familia Lo va a hacer contigo El pastor de mi papá Decía No importa como Iniciaste Lo importante es Como vas a terminar Hoy regresa A los brazos De tu padre Como lo hizo El pródigo Estando lejos Se dio cuenta Cuando anhelaba La comida De los cerdos Una comida Que su padre Jamás Le hubiera dado Estando lejos Volvió en sí Y dijo Me levantaré E iré a mi padre Y aunque su padre Lo amaba tanto Aunque su padre Le dolía en el corazón Su padre No salió Tras de él Pero siempre Lo estuvo Esperando Tu padre Siempre está Esperando por ti Dale tu mejor Ofrenda de palmas Al reino No salió ¡Gracias a ti! 壮 Teresa